Tu refrigerador ya tiene alimentos putrefactos. No te preocupes. Hoy te voy a enseñar cómo limpiarlo de manera fácil y rápida. Paso número 1. Desenchufa y desocupa tu refrigerador. Sigue estos sencillos pasos y en poco tiempo tu refrigerador estará impecable. Toma nota y pausa el video si lo necesitas. Paso número 2. Retira las repisas y cajones del interior. Número 3. Asegúrate de utilizar artículos de limpieza adecuados. Cuatro. Prepara una mezcla de agua con bicarbonato de sodio. Cinco. Aplica la mezcla con una esponja sobre las repisas y en el interior del refrigerador. Punto número 6. Enjuaga y deja secar. Siete. Vuelve a colocar las repisas y cajones en su lugar. Conecta tu refrigerador y vuelve a colocar tus alimentos en el interior. Así de sencillo tendrás un refrigerador limpio y fresco. No te olvides de seguirnos para más tips y consejos. No te olvides de seguirnos. No te olvides de seguirnos. Gracias. Gracias.